Por tu bravos campeones y sada Música Música Salve un tricolor paulista Amado club brasileño Tu esporte Como lo rey independiente De pierna Até, até, nós iremos Vá Música Existe um grande clube na cidade Que Música Música Ja ja ja, y... Balcecito para nuestro cienciano Música 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 Boca chum Glorias, lutes, portu nacional O internacional Música Música Somos dos estudiantes Alegres soñadores Que vamos por la vida Dentro de una ilusión Llevamos Glorias, lutes, portu nacional O internacional Música Música Salve o Corinthians Música Noi somos Do club de atletas Y un milenio El más grande sigue siendo River Plate El campeón más poderoso De la historia El más grande Música 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 Arquivo não encontrado Arquivo não encontrado Música Música Música